Al ritmo de cumbia con el zorro de los ceglados Y vamos a bailar con la sabrosona Al ritmo del zorro La sabrosona ya llegó Con muchas ganas de bailar Muchachos, ¿quién se va a juntar? Porque ella quiere un bailador Con su faldita va a lucir Y esa figura es cultural Y cuando la miden bailar Todos se van a derretir Y nos vamos bailando por las cuatro pasetas Tiene bien en la sabrosona Condoneándose pa' bailar Tiene bien en la sabrosona Que se mueve sensacional Tiene bien en la sabrosona Y su estilo fenomenal Tiene bien en la sabrosona Derrochando pura felicidad La sabrosona es un volvo Que movimiento de mujer Abrale cancha y van a ver Que pa' bailar es un ciclón Su faldita va a lucir Y esa figura es cultural Y cuando la miden bailar Todos se van a derretir Ándale Jorge Baranas Tiene bien en la sabrosona Condoneándose pa' bailar Tiene bien en la sabrosona Que se mueve sensacional Tiene bien en la sabrosona Con su estilo fenomenal Tiene bien en la sabrosona Derrochando pura felicidad Y nos vamos bailando Hasta Naranjo Porque esto es La música del zorro La música del zorro La música del zorro La música del zorro Más la música del zorro Música Música